... Buenas señoras y señores, aquí estamos para darles las noticias de la semana. Hoy tenemos un decorado nuevo que nos han hecho nuestros compañeros. Gracias compañeros, nos han puesto unas cosas muy bonitas por aquí. En fin, esperamos que les sea grata este programa. Gracias. María, ¿qué nos vas a mandar tú? El Obispado de Barbastro reclama los 112 bienes de las parroquias orientales retenidos en Cataluña. Se reabre otro frente judicial para la devolución de las obras de artes de las parroquias orientales. El Obispado de Barbastro Monzón anunció ayer que en breves días presentará una demanda para reclamar los bienes históricos artísticos. Las piezas de las parroquias orientales se encuentran actualmente en depósito del Museo de Lérida, sin producirse la devolución pese a los diversos requerimientos judiciales. En un comunicado aseguran que con esta reclamación la diócesis no persigue otra cosa que se haga justicia, y de una vez que se devuelva al pueblo de Aragón aquello que fue trasladado a Lérida, como son los bienes pertenecientes a las parroquias orientales. Luego, conflicto a lo judicial. El juez da de plazo hasta el 11 de diciembre para trasladar los bienes de Sigena en Aragón. El magistrado acuerda que la Guardia Civil ejecute el plan de seguridad preciso para llevar a buen fin esta decisión. El magistrado, sustituto del juzgado de instrucción número 1 de Huesca, ha ordenado entrar en el Museo de Lérida para hacer efectiva la entrega de las 44 piezas del monasterio de Sigena, pendientes de su devolución Aragón, si no hubieran sido entregados con anterioridad. En su propia evidencia, el juez autoriza la entrada en el Museo de los Técnicos del Gobierno Aragonés, del personal contratado para el traslado y de la Policía Judicial de la Guardia Civil para garantizar tanto el proceso de manipulación y embalaje de las piezas como la seguridad de la operación. El magistrado faculta a la Guardia Civil para exigir la colaboración de otras fuerzas de seguridad para llevar a cabo el desarrollo del operativo. Bueno, este es un tema muy interesante, ¿verdad María? Un poquitín pediagudo. Sí, sí, sí. Muchos jugadores por medio. No, pero realmente si hay orden judicial tendrán que devolverlo. Bueno, yo me voy con un tema fragatino y decir, hablando también de las obras de arte y todo esto, que aumentan las visitas turísticas en Fraga en el 2017. Desde la puesta en funcionamiento de la nueva opcina de turismo situada en los bajos del edificio del conservatorio, lo que llamamos el Instituto Musical, han aumentado las visitas turísticas a nuestra ciudad. En total se han atendido 3.989 personas interesadas por el turismo en Fraga. Una parte de los visitantes han sido los peregrinos del Camino de Santiago, con un total de 231 personas. Aquí tengo que decir que, aunque no sabes mucha gente, Fraga está en el Camino de Santiago, en el Camino Catalán. Es una de las etapas, es la etapa 16, va desde Lerida a Fraga y la 17 va de Fraga a Andasuz. Se han atendido también, tanto a nivel personal en la oficina como vía e-mail, telefónica y también a través de la web, a un total de 650 personas. En las visitas guiadas relacionadas con exposiciones temporales, Villa Fortunatus y Rutas del Casco Histórico, ha habido 3.199 personas. Desde la Delegación de Turismo, se está trabajando para promocionar nuestro patrimonio a través de la web y redes sociales municipales. Asimismo, proyectar la imagen de Fraga a través de la red de oficinas de turismo del Gobierno de Aragón y a través de un plan de difusión de actividades para el ejercicio 2018, se ha preparado un programa didáctico para diferentes edades, donde se encuentran proyectos como Apadrina, un monumento, historias en la maleta, Memor y Fragati, también visitas programadas, así como la proyección del Día de la Fadera. Para la Concejal de Cultura, Marta Cabrera, el fomento de turismo en Fraga es muy impactante y muy importante para equilibrar la economía local, poniendo en valor nuestro patrimonio y ayuda al sector de la hostelería y la restauración, porque la gente que nos visita suele ir a comer a un restaurante de los fragatinos y, sobre todo, yo creo que el Día de la Fadera es el que viene más gente y hay que promocionar todo esto. Ahora sí ponemos en valor también lo de la muralla, que se ha arreglado. En fin, a ver si vamos a más, ¿no, María? A ver qué nos trae. Diez años en Jesús Moncada, el aragonés que se convirtió en autor de culto. Su novela, Cabí de Siga, está considerada como una de las mejores obras de la literatura contemporánea. Mequinenza. Su localidad natal no le olvida, pero tras su muerte, su figura ha sido un poco valorada en Aragón. No había sentido Adil que volía creure que yo arribaría mai. El viejo Nelson, uno de los protagonistas del Camí de Siga, se negaba a creer que un día la bella vieja de Mequinenza desapareciera para siempre. En realidad no lo hizo. En 2015 se cumplen diez años de la muerte de Jesús Moncada, el escritor que a través de su literatura inmortalizó e hizo universal un pueblo condenado por la construcción del Embarso y del Riva Roja. Sus obras han sido traducidas a una ventana de idiomas. Moncada murió solo con 63 años, dejando apenas siete obras publicadas, entre ellas Camí de Siga, Camí de Siga en castellano, la novela que le valió el éxito. En ella el escritor construyó un universo personal en torno a Mequinenza desaparecida, convirtiéndola en un lugar mítico. Bueno, yo la he leído, Camí de Siga, me parece una muy buena novela. Sí. Y vamos otra vez con su moncada. Museos de Mequinenza. Recibe el premio de José Galán, que es doctora en el Instituto de Estudios del Bajo Zinga. El espacio dedicado al escritor de Mequinenza Jesús Moncada en el Museo de la Localidad acogió a la gala de entrega del premio José Galán 2017, a la normalización lingüística. El acto fue amenizado por la rondalla del pueblo a través de sus acciones que revivió costumbres, sentimientos y vivencias, poniendo en pie al público asistente. Está muy bien. Yo vuelvo otra vez a Fraga y decir que esta semana han finalizado las obras de impermeabilización de la estación de autobuses. Ya hablamos de esta noticia varios días. La actuación contó con una subvención de 25.000 euros, concedida por la Consejería de Vertebración del Territorio del Gobierno de Labor, correspondiente a la línea de subvenciones para equipamientos auxiliares de transporte. La obra la ha ejecutado la empresa fragatina ACS 2000, por un importe total de 27.830 euros. Así que ya tenemos la estación de autobuses en condiciones. Ahora ya te toca a ti María otra vez, a ver qué nos traes. A ver, el Grupo Cobra instalará el mayor proyecto solar fotovoltaico de Europa de Zaragoza. El Grupo Cobra invertirá 330 millones de euros en el mayor proyecto solar fotovoltaico de Europa, que posibilitará la instalación de ocho parques en Escatrón y cuatro en Chiprana, en Zaragoza. El Grupo Cobra supondrá la creación de 500 puestos de trabajo en la fase de construcción y hasta 140 de explotación. Dada la importancia del proyecto, el Gobierno de Aragón ha decidido declararlo hoy de interés autonómico, según ha explicado la consejera de Economía, Marta Gascón, en la rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno en que se ha tomado la decisión. Estas 12 plantas son el mayor proyecto fotovoltaico de Europa, con 549,02 megavatios de potencia actual instalada con una superficie total de 2.369 hectáreas, 1.685 en Escatrón y 684 en Chiprana. Bueno, mira, esto está muy bien, ahora que vamos a tener ya que llevar los coches eléctricos, más que nada por la contaminación, vamos a tener que generar mucha electricidad, entonces me parece genial, genial, también por el aspecto ecológico, que se aproveche la energía solar, que en España hay su energía esteroes muchísimas. Sí, a falta de carbón. No, no, tiene que, además tenemos que hacerlo porque o sí o sí, estamos contaminando el mundo, está cambiando el clima y hay que acelerarlo, entonces me parece estupendo una cosa, vamos a noticia, genial. Bueno, ahora voy otra vez y mirad, decir que en Fraga el alumbrado navideño llega este año a la calle Huesca, que no estaba antes, a la calle Caracas y al Parque de la Pina. Lo anunció el alcalde de Fraga el pasado 30 de noviembre. Además de las novedades de la iluminación, el alcalde ha explicado que la policía local patrullará a pie por las zonas comerciales de la ciudad, entonces está muy bien para evitar los robos y todo eso. El día 1 de diciembre se encendieron las luces navideñas y fue el pistoletazo de salida para la campaña comercial de Navidad. Hubo actividades infantiles y degustación de chocolate caliente en los jardines Juan Carlos I, la verdad, Juan Carlos VI. Desde allí partió un pasacalles hasta la plaza de España y ahora tengo que decirles a los niños que la visita de Papá Noel este año será los días 20, 21 y 22 de diciembre. El día 20 Papá Noel estará en los Reyes Católicos y en el Seboñe por la tarde. El día 21 estará en la media de Madrid por la mañana y en la plaza de San Salvador por la tarde. Y el día 22 de diciembre estará en la media de Madrid y en Ciudad Jardín. De esta manera los niños no tienen que desplazarse mucho porque tienen a Papá Noel muy a mano. Durante la semana del 26 al 29 de diciembre la reina Renata y la mascota de la Asociación de Comerciantes paseará por las principales zonas comerciales de la ciudad. Y el día 3 de enero, por la tarde, el grupo juvenil de Teatro Génesis realizará un pasacalles de Frozen desde la parte alta de la avenida de Lagón hasta los Jardines Juan Carlos I. La Asociación de Comerciantes sigue apostando por los sorteos y se sortearán dos premios de 500 euros entre las personas que compren durante los domingos en los que estará abierto el comercio fragatino, que será en el día 24 y el 31 de diciembre. Y como ya es habitual, se sortearán tres premios de 2.000 euros entre las personas que hagan sus compras de navidad en los comercios adheridos. Ya sabemos que todos los años dan un papelito cuando vamos a comprar para el sorteo, que mucha gente es afortunada. Y bueno, y este año a ver quién sea y enhorabuena, ojalá me tocara a mí. Sí, a mí no me ha tocado nunca. A mí nunca, pero me encantaría, cualquiera de los premios, ¿eh? Venga, seguimos, María. Vale. Espanción Joven de Mequinenza, estrenada y iluminación navideña. Este dio elaborado por los alumnos del Centro de Formación Profesional de Santa Catóptia. A las tareas de montaje del Belén y elaboración del escaparate de Navidad de este año se suma el encargo del Ayuntamiento de Mequinenza de la iluminación exterior de la instalación. El Centro de Formación Profesional de Santa Catóptia de Mequinenza bulle de actividad estos días por la proximidad de Navidad. A las tareas de montaje del Belén en los porches de la Plaza del Ayuntamiento. Una labor que se encargan desde que hace medio siglo. Y la elaboración del escaparate de Navidad de este año se suma al encargo del Ayuntamiento de decorar el espacio joven, el centro de ocio juvenil y alternativo de la localidad. Es decir, que hemos hablado tantos días de las escaleras mecánicas que tenemos para los ancianos que puedan subir al casco histórico. Y hay una noticia nueva, se dice que se aumenta la potencia eléctrica para las escaleras mecánicas. Desde el miércoles de la semana pasada está instalado el aumento de potencia eléctrica para dar servicio al doble sentido, subida y bajada, de las escaleras mecánicas de fraja. Todavía y para un buen funcionamiento queda pendiente realizar unos ajustes al propio movimiento de la escalera, ajustes de rodamiento y de reles. También está prevista la instalación de dos paneles informáticos, donde indiquen el nuevo funcionamiento de las escaleras. Entonces, así la gente mayor puede subir y bajar al casco histórico hasta la parte de los Reyes Católicos. Bueno, y ahora que nos traes María otra, Mequinenza, ¿verdad? Sí. Museos de Mequinenza se suman a la red ibérica de espacios geomineros. El objetivo de la red es establecer una coordinación entre diferentes parques geológicos, mineros, museos mineros de España y Portugal, profundizar la defensa y difusión de patrimonio geológico y minero. El Museo de la Mina de Mequinenza se ha adherido a la red ibérica de espacios geomineros que se puso en marcha a raíz del Congreso de la Sociedad Internacional de Geología y Minería. Ambiental, para el desarrollo y la ordenación del territorio celebrado en Alhama de Aragón el pasado mes de octubre. Bueno, ahora ya tengo dos noticias que las voy a dar seguiditas. Primera, que el Ayuntamiento contrata a tres trabajadores para trabajos de mantenimiento en la Serreta Negra. El Ayuntamiento de Fraga ha contratado a tres personas que se encontraban en situación de desempleo para realizar trabajos de mantenimiento en los campos de cultivo y conservación del INDES en la zona especial de protección de la Serreta Negra, en el término municipal de Fraga, más conocido como la finca municipal del Ayuntamiento. Para dicha contradicción, el Servicio Público de Empleo Estatal, a través de la Dirección Provincial de Huesca, ha concedido al Ayuntamiento de Fraga una subvención de 19.800,72 euros. La duración de los contratos es de tres meses y medio. Durante este mes de noviembre se ha procedido a llevar a cabo la oferta de empleo público y han iniciado sus trabajos el pasado 1 de diciembre. El alcalde de Fraga ha indicado que se trata de un proyecto más para reducir el desempleo en la ciudad y ha añadido que esta iniciativa está recogida en el Plan de Empleo Local, firmado recientemente con la Asociación Empresarial Intersectorial. Así que está bien que desde en cuando hagan proyectos para que la gente salga del par. Bueno, y ahora tengo uno de ámbito ya más comarcal. La noticia dice que ha aprobado el anteproyecto de ampliación de la zona regable de la comunidad de regantes a PAC de Mequidenza con un amplio acuerdo. El documento que contempla una inversión de 17,2 millones de euros para incorporar 1.361 hectáreas, reducir el coste energético, permitiendo el riesgo, el riesgo, perdona, a demanda por presión natural, asegurando el abastecimiento. Bueno, esto es una buena noticia para que haya más zonas de regadío en fraga. Eso sí, habrá que controlar qué producciones se hacen, porque ya sabemos que ahora lo de la fruta existe un exceso de producción, entonces habrá que reivindicarnos todo muy bien, a ver que también se puede hacer a veces el trigo con regadío, el maíz, hay muchas cosas. Eso es lo que es. Así que apelo aquí al sentido común y a la gente especialista que piensen, que mediten mucho porque nos va el futuro de todos, porque nosotros somos una comarca agrícola y es muy importante que la agricultura funcione porque luego nos funciona todo lo más, ¿verdad María? Y esto sea así, ¿no? Que funcione. Así que bueno, hemos terminado por hoy. Decirles que muchas gracias por estar ahí. También repetir como siempre que por favor si tienen alguna noticia de la comarca no duden en ponerse en contacto con nosotros, que nosotros encantados la transmitiremos a toda la comarca, de cualquier pueblo y bueno, ahora van a seguir ustedes con el programa de deportes, con la VOG y bueno, esperarnos veros aquí la semana que viene, no nos fallen, saben que estamos muy contentos de verles, me gusta mucho que por la calle me digan que me han visto, eso quiere decir que lo están viendo. Y bueno, muchas gracias de estar sabiendo. Nuevamente, con todos ustedes, darles las gracias por siempre su atención a esta, nuestra televisión, que es Telecinca, la televisión de la comarca del Bajo Baixinca. Esta semana ha sido no muy pródiga en noticias, solamente hemos tenido lo que es el fútbol, un poco de atletismo y un poquitín de tenis, además de villas y algún que otro deporte. Vamos a empezar, como siempre, con nuestro mayor representante que es la Unión Deportiva Fraga. Tercera División Nacional, Grupo 17, justa derrota del Fraga en Brea. El Fraga salió derrotado de forma clara en su visita a la comarca de Laranda, donde no pudo superar a Umbrea, que además de exhibir un buen fútbol, también tuvo mayor pegada. Los altalagoneses no tuvieron su día y anduvieron siempre a remolque de su rival, que se adelantó en esta primera mitad, en el minuto 24, obra de Breano, del Breano Montejo, perdón, haciendo un mejor fútbol. En la segunda, los flagatinos generaron problemas a los locales, obligados a arriesgar, pero dejando espacios sin tener la precisión necesaria en la circulación del balón. El Fraga tuvo a su alcance el empate en alguna que otra jugada aislada, pero fue nuevamente el Brea, quien acabó marcando en el minuto 79, obra de parada. Entonces el Fraga sufrió en el inicio del choque, con la banda izquierda local, y de ahí vino su primer gol en el 24. Un gol que no sentó nada bien en las filas flagatinas. Antes del descanso, César estuvo cerca de empatar, y en la segunda aún salieron más al ataque, pero se quedaron sin pleno. El próximo fin de semana será jornada de descanso. O sea, que la próxima jornada será el 17 de diciembre en la estacada contra el Robres. En primera regional preferente, el Mequinenza cedió su primer punto de la temporada en las Rías ante un flojo San Juan, a pesar de ser el líder de la categoría. Los verdes pusieron el juego y las ocasiones en un partido en el que el líder pudo salir derrotado, y si no cayó, fue gracias a su guardameta. El Mequinenza dejó escapar dos puntos de las Rías en su enfrentamiento al Transan Juan en un encuentro que acabó en empate a un gol. Los verdes fueron superiores ante el líder de la categoría durante todo el partido, y dispusieron de las mejores ocasiones, que fueron desbaratadas por Adrián Sanguino, guardameta del San Juan, que incluso para un penalti a Eric Pla en la primera parte. La primera parte salió mejor el líder y tuvo una primera ocasión en el minuto 3, obra de Medina, que remotó alto un buen pase de Cano. Pero fue un espejismo, ya que desde el minuto 10 empezaron a llegar las ocasiones para los verdes, de la mano de Amin, Sanui, Guillem, que desbarataba siempre el guardameta visitante. En el 20, en una rápida jugada de Guillem, acabó derribado por el guardameta, recibiendo tarjeta amarilla cuando debió ser roja, pues se desentendió totalmente del balón, derribando al jugador Mequinenza. Penalti, lanzado por Eric, en el que Sanguino adivinó su lanzamiento y realizó una gran parada. Las ocasiones siguieron llegando de la mano de Guillem y Eric, que no se transformaban en la segunda parte. El juego se fue endureciendo, pero el Mequinenza siguió a lo suyo, y volvieron a llegar las ocasiones, obra de Fran por dos veces y de Ricard. Los verdes dominaban, pero en el minuto 80, en un balón largo, llegó a pies de Requeno y acabó en falta en una salida en falso del portero mequinenzano del Río. Falta sacada por Acerete y remate a gol, obra de Vidal. Este gol espoleó al Mequinenza y avanzó líneas, lo que le pudo costar caro, ya que el San Juan tuvo una buena ocasión para romper el partido definitivamente. Pero en el último minuto, Polo, que había entrado en esta segunda parte, recogió un balón dentro del área y marcó el gol del definitivo empate a uno. El próximo fin de semana, como hemos dicho, no habrá competición liguera debido al puente de la Constitución. La siguiente semana, el Mequinenza se desplazará a Épila en el último partido del año. Nos vamos ahora a nuestro equipo representante en la primera división catalana de Fútbol Sala, que es la crónica que nos manda Miguel March, delegado del Carburante Desarrollo de Fraga. Carburante Desarrollo Fraga, Fútbol Sala 9, Torróns, Vicenç d'Agramún 4. Buen partido los fragatinos que se deshicieron del rival con facilidad. El Agramún fue un equipo blando y con pocos recursos. El partido prácticamente acabó en un cuarto de hora, tiempo que tardaron los fragatinos en endosarles un 6-0 abrumador y que reflejó la superioridad del equipo local antes del descanso. También fue fruto de la revelación de los fragatinos, el Agramún marcó su primer gol. La segunda parte fue muy movida, pues el Agramún jugó todo el periodo con 5, sin provocar la reacción deseada para ellos. Lo que sí provocó es que el partido fuera muy movido y roto, con intercambio de goles hasta llegar al 9-4 definitivo. Los goleadores fueron, por Carburante Desarrollo, Miguel Aribao 2, Óscar Aribao 1, Juanjo González 2, Sergio Vidal 2, Pablo Cabos 1 y Jorge López 1. La próxima jornada también descansan ellos estos días de la Constitución y el día 17 no se desplazan a Cabrils porque se han retirado. Entonces el 21 de diciembre se jugará en el pabellón Cortes de Aragón a las 21.30 horas, los esperamos. En la primera regional aragonesa, nuestros representantes comarcales obtuvieron resultados muy dispares. Victorias de la Peña, empate del Zaidín y derrota dolorosa del Belver. Victoria inapelable de la Peña frente al Juventud de Huesca por 7 goles a 0. La Peña fragatina tuvo una tarde plácida y sin ningún problema para dominar y golear al Juventud de Huesca muy mermado de efectivos. Borja abrió la lata cuando apenas se llegaba al minuto 10 con una vaselina de clase y La Mana sentenció ya el partido al cuarto de hora. A partir de ese momento el partido se jugó en el campo visitante, aún hubo 5 goles más, casi todos ellos en remates desde dentro del área, en grandes jugadas de los Peñeros. Los goleadores de la Peña fueron Borja II, La Mana III, Grego y Jovert. El Belver de Zinca fue quien sufrió la más dolorosa derrota de nuestros representantes comarcales, con una derrota inapelable del Belver frente al Bujararoz. También decir que el Bujararoz es uno de los dos primeros clasificados, juntamente con la Peña, en la clasificación general. Fue en el inicio del partido donde el Bujararoz aprovechó dos errores defensivos de los locales para poner tierra de por medio, con goles de La Menca y Samper. En la segunda parte los locales intentaron recortar distancias, pero una contra, La Menca por el Bujararoz hizo el 3-0. Y ya en la expulsión del jugador del Belver, Adrián, los visitantes consiguieron ampliar más su ventaja en el marcador, con goles de Serrate, Villuendas y González. En La Fueba, el Zaidín empató a uno. Con un frío helador del Sobrarbe, fue uno de los protagonistas del partido en el Comellón de Tierra Antona. La Fueba y el Zaidín se enfrentaron en un partido en el que los dos únicos goles llegaron muy tempraneros. Primero del Zaidín, obra de Poi, en el minuto 10. Y el de Tiabi, 7 minutos después, para La Fueba. En la segunda parte las ocasiones fueron para La Fueba, pero no supo aprovecharlas y el Zaidín tampoco aprovechó la expulsión por doble amarilla de Elisa, acabando así el partido en un empate a uno. Pasamos a la segunda regional aragonesa, grupo 2-2, con Tiñena 0, Almunia de San Juan 1. Partido muy igualado en el que ninguno de los dos equipos mereció perder. La primera hora, media hora de partido, fue dominada claramente por el equipo visitante, llegando su gol en el minuto 20. A partir de ahí, Elontiñena empezó a dominar y tuvo alguna que otra oportunidad por medio de su jugador Barcos. En la segunda, todo continuó igual, con los dos equipos lanzados, uno para empatar y el otro para ampliar el marcador. El siguiente equipo comarcal fue el Oso de Zinca, que perdió en San Esteban de Litera por 4 goles a 0. Contundente victoria de la Unión Deportiva San Esteban en un partido que se empezó a decantar ya en el minuto 5, con un gol de La Illa. En el 20 llegaba el segundo, obra de Chofas, en un gran tiro cruzado. Y el tercero en el 45 de Pablo, en una semibolea. En el segundo periodo, los dos equipos hicieron un juego ofensivo del agrado de los espectadores. Ya en el 75, Ramiro lograba el cuarto y definitivo gol de la tarde. Pasamos al fútbol base. En juvenil preferente, el grupo 3A. Solamente jugó uno de nuestros representantes. Binefar A, 12, Fraga B, 1. En cadete, también en el 3A, Binefar B, 4, Fraga B, 0. En el infantil, Barbastro C, 1, Fraga A, 15. Zaidín, 0, Binefar A, 9. Y Fraga B, 1, Barbastro C, 1. En el alevín, Riber Monzón A, 5, Zaidín, 0. Y Fraga A, 0, Fraga C, 1. En el alevín, grupo 7. Fraga B, 3. Peña Ferranca, 2. En el Benjamín, G, 3. Fraga A, 8. Barbastro, 3. River Monzón A, 2. Fraga B, 2. En el Benjamín, G, 4. Fraga C, 4. Barbastro, C, 1. River Monzón, 0. Fraga D, 1. Y en el pre-Benjamín, nuestros representantes fueron Fraga A, 5. Fraga B, 0. Y River Monzón A, 5. Fraga C, 0. Ahora sí, ya nos vamos a nuestros equipos ribereños. En la tercera división catalana, grupo 13º, el Granja de Scarp salió derrotado en su visita al campo del Pulvertench por 3 goles a 1. El Pulvertench sumó una nueva victoria frente al Granja de Scarp, alargando a 5 los partidos seguidos sin perder. La Granja de Scarp fue el primero en marcar, ya que consiguió su gol en el minuto 4 Obla de Mamauri. Poco duró la alegría, pues en el minuto 10 una mala salida del portero Prieto hizo falta, pitándole penalti y su posterior expulsión dejó a la Granja con 10 jugadores. Cosa que cambió el guión del partido al quedarse la Granja en inferioridad. Así que llegaron los goles del Pulvertench en el 10, 51 y 71. La próxima jornada será el 17 de diciembre contra el Alcarrars B en la Granja de Scarp. Esta semana tampoco tienen competición. En la cuarta división catalana, grupo 21, crónica de nuestro corresponsal en Masalcorex, Joan Fargués. Masalcorex 2, Benlloc 1. Tenía claro en Masalcorex que el partido contra el Benlloc debía ser el punto de partida para salir de la mala dinámica de resultados. Y así fue. No obstante, se tuvo que padecer mucho para sumar los tres puntos. El partido hubiera podido ser muy diferente si Faustino, portero del Masalcorex, no hubiera detenido un penalti a favor del Benlloc, siendo esta la única ocasión que tuvieron los visitantes. A partir de ese minuto, el juego se decantó del lado del Masalcorex, siendo Axel, en el minuto 20, quien marcaría el primer gol en un preciso tiro a la base del poste. Minutos después, nuevamente el Masalcorex marcaba el segundo gol, obra de Marc, aprovechando un pase de la muerte. Con esta ventaja en el marcador se llevó al descanso. En el segundo tiempo, el Benlloc a cortas distancias, aprovechando el único fallo que tuvo Faustino. Este gol expolió a los jugadores locales, dándolo todo, sacrificándose aún más en defensa y con un Faustino que se mostraba muy seguro, dentro de su área. Finalmente, victoria muy merecida y en la próxima jornada se desplazará al campo del Coll de Nargó. Suerte, Masalcorex. En el fútbol sala comarcal, en su décima jornada, el Atlético Club Cítara 1, Display Pinturas Alcaraz 8, partido nefasto de los locales, que aunque marcaron en el minuto 1 por medio de su jugador Alcobé, se desfondaron totalmente, cosa que aprovechó el Pinturas Alcaraz, marcando sus 8 goles. Obra de Sassot, 5, Sena, Foncillas y Alegre. Hangar 0-3, 2, Mequinenza futbol sala 4. El líder llegaba al pabellón del Sotet ante un rival que no les iban a poner las cosas fáciles. En el primer minuto se adelantaba el Mequinenza por 0-1 por medio de Eric Fernández. Y en el último se volvían a adelantar por 0-2 por medio de Geray Godia. En la segunda los locales presionaron y marcaron su primer gol en el 31, obra de Carrasquer. Nuevamente el Mequinenza futbol sala en el 37 marcaba Pau Soler, el tercero, que parecía que iba a ser el definitivo, pero nuevamente Carrasquer por el Hangar y Julián Gómez por el Mequinenza dejaban el 2-4 definitivo. Belilla futbol sala 9, Bohemios futbol sala 2. Victoria condundente del Belilla en la que fueron muy superiores desde el primer minuto, con un juego rápido y sobre todo mucha eficacia de cada gol. Pusieron la ventaja clara en el marcador, los goleadores por el Belilla de 5 fueron Callas, quizá Levicius, 3, Solans, 2, Salas y Estralera. Y por el Bohemios Martínez marcó los dos goles. En Zahidín, Zahidín futbol sala 8, autoescuela Gómez 4. Partido muy disputado y con un resultado incierto hasta el final del partido. Ambos equipos, con un juego muy similar, con velocidad y calidad, disputaron un gran partido que se decidió en los últimos minutos, cuando la autoescuela decidió jugar con portero o jugador. Cosa que aprovechó Zahidín para marcar tres goles. Los goleadores fueron por el Zahidín, Jordán 2, Ferrer 3, Lambea, Javierre y Morea. Por el autoescuela marcaron Lázaro y Stanquevichius 3. El Sagarra Bernis de Vallovar, 3, Torrente Futbol sala 4. Partido muy disputado en el pabellón de Vallovar. Los equipos entraron muy enchufados y en el minuto 5 marcó por el Torrente su jugador Callizo. Empató el Sagarra en el 10 por medio de Alebre. A partir de ese momento hubo minutos locos en los que se marcaron tres nuevos goles. Dos de Callizo por el Torrente y uno de Urrea para el Vallovar. En la segunda parte, presión total del Sagarra Bernis, en el que conseguía, a falta de tres minutos, para terminar el partido su tercer gol, acabando así el partido con el resultado de tres goles a cuatro. La Liga de Futbol sala de la comarca del Bajo Zinca nos informa de que los días 16 y 17 de diciembre del 2017, en el pabellón de Torrente de Zinca, se disputará el torneo de Navidad, con trofeos para los tres primeros y obsequios a todos los participantes. Nos vamos también a las villas, las asociación de villas. Resultados de la sexta jornada. Alcarrás 435, Aitona 377, 71, perdón. Albatarre 488, Montoliu 493, Ifraga 509, Belilla 440. El partido Granja de Scar, Torres de Segre, fue aplazado. Vamos a la clasificación. Primero, nuestro representante, el Fraga, con 12 puntos. Segundo, el Torres de Segre, con 8. Tercero, Granja de Scar, 8 puntos, un partido menos. El cuarto, el Montoliu, con 8 puntos. El quinto, el Albatarre, con 4. Sexto, el Belilla, también con 4. El Alcarrás, con 2. Y octavo y último, el Aitona, con 0 puntos. Decirles que al final de la retransmisión de este telediario, estas noticias, saldrán unas imágenes de estos partidos. Desde el partido, Fraga, Belilla. En tenis. Vamos a tenis. El club de tenis Mequinenza ha abierto un plazo de inscripción para participar en la jornada del circuit de minitenis que organiza la Federación Catalana de Tenis, en diferentes localidades, para promocionar la práctica de este deporte. Esta jornada está dirigida principalmente a los niños y niñas de 5 a 8 años, aunque la organización en la que participa y colabora el Ayuntamiento y el Patronato Municipal amplían esa horquilla de edad por encima de los 8 años, organizando partidos en las pistas municipales. También decir que esto está abierto a todos los niños y niñas de la comarca. Se puede formalizar las inscripciones hasta el día 22 de febrero. Bien por correo electrónico mecaelectric.gmail.com o en el pabellón polideportivo de Mequinenza. El precio de la inscripción de cada niño es de 6 euros, en las que se incluyen merienda, camiseta conmemorativa, medallas para los participantes, sorteos y obsequios. Y ahora nos vamos al atletismo. Nuestros representantes comarcales participaron en el 65 cross de Santa Bárbara en Monzón. En categoría absoluta femenina, el tercer puesto fue para la atleta fragatina Noemí García. En categoría levín femenina, el segundo lugar fue para la atleta de Fraga, Ares Gómez. Y otras noticias de atletismo fueron las pruebas en pista cubierta del club atletismo Fraga, con unos excelentes resultados. En el control cadete e infantil de pista cubierta, el sábado sobresalió Javi Cruz en su estreno en la categoría, con un gran lanzamiento de 14,48 kilos en peso, sobrepasando la mínima exegida, y se sitúa entre los primeros del ranking nacional. Este mismo atleta, en vallas, hizo 9,84. Lucía Mir saltó 9,82 en triple salto y Esther Mir 8,25. El Ina Liu hizo 8 segundos, 25 décimas en 60 metros, lisos, a una décima de la mínima de España. El infantil Marcos González corrió los 500 metros en 1,32. Buen estreno bajo el techo de los jóvenes atletas de Lloyd Moore. Y hasta aquí, nuestras noticias deportivas. Les deseamos que pasen una buena semana de la prostitución. Y les volvemos a recordar que todos aquellos eventos que tengan en las diferentes localidades de nuestra comarca y quieran hacernoslos llegar, estaremos gustosamente con todos ustedes, grabándoles y pasándolos por nuestra televisión. Telecinca, la televisión del Bajo Baixinca. Muchas gracias y hasta la próxima semana.